Muy buenas noches querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque era algo anunciado que Daniel Novoa tenía que probar algún día un poco de su propia medicina, su pinta de presidente joven, chistoso, con lentes de sol, diciéndoles vagos a los que le dieron el voto, tarde o temprano iba a tener repercusiones, como siempre el pueblo indígena termina dándose cuenta, tarde de su error al haber dado el voto al presidente acartonado Novoa, es por eso que hace pocas horas el indigenado no resistió más y se pudo observar como Novoa salía huyendo despavorido prácticamente en medio de su escolta policial, al grito de fuera Novoa fuera, no te queremos, el pueblo le recordó a Novita quien tiene el verdadero poder no lo esperará no lo esperaba no lo esperaba ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera no va! ¡Fuera no va! ¡Fuera no va! junto a la ministra Iván Núñez quienes han mentido descaradamente al pueblo pues los sueldos dorados realmente eran sueldos acumulados o impagos simplemente querían generar un logro inexistente para el gobierno de Novoa y así que el presidente se lleve un mérito inexistente de poner la casa en orden un descuadre total al hablar de los sueldos de los trabajadores que ponen en aprietos al gobierno de Novita a continuación vean el vídeo déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes querido pueblo recuerden compartir este vídeo la verdad no será libre ahora a través de redes sociales se conoció que algunos sueldos con los que el gobierno estaba haciendo el cálculo de este ahorro realmente no representaban el salario mensual sino un acumulado de sueldos impagos en la entrevista que usted tuvo con teleamazonas se conoció el caso por ejemplo del salario de un odontólogo de selec el cual se presentó como un salario de 12 mil dólares pero en realidad según las denuncias ciudadanas era un cálculo de sueldos atrasados el gobierno tomó cifras del acumulado de salarios anuales como si fueran mensuales hay un error ahí o qué es lo que pasó a ver el ministerio no emitió ese tipo de cálculo ese tipo de cálculos al que usted llama cálculo es una información pública lo que sucedió es que en el mes de diciembre cuando hubieron esos condensados salió públicamente lo que habían recibido en el mes de noviembre o lo que habían recibido en otros meses que sucede en el caso por ejemplo de 12 mil de 16 mil o de 18 mil dólares que tenían acumulados y cuando cogen la remuneración acumulada en el mes de octubre en el mes de noviembre que remuneración cogen la de 12 mil en las 16 mil dólares y sabe qué hacen con ese tipo de remuneración es la que utilizan para un despido intempestivo es decir este los salarios en el informe técnico como el ejemplo que tomó en tal amazonas si son cálculos mensuales o anuales porque en el caso de del odontólogo que yo le mencionaba que usted dijo entre amazonas no tendría un sueldo de 12 mil sino un sueldo de 1.200 dólares mensuales a ver yo no le voy a quitar los dos cero yo lo que le estoy diciendo lo siguiente no lo voy a quitar los dos cero porque ahí da 1.200 lo que le estoy diciendo es que acumularon salarios y los cogieron los recibieron en el mes de noviembre o en el mes de octubre o en el mes de diciembre sabe lo que dice la ley respecto a cómo se tiene que calcular un despido intempestivo cuando tienen contratos colectivos o cuando no lo tuviese en las empresas que tienen contratos colectivos que se liquida con la última remuneración y cuál es la última remuneración pero no correspondería a un cálculo a un caso de sueldo dorado sino el específicamente este sino a un a una un recurso que se utilizó de manera corrupta para este darle un una indemnización mayor sí pero yo no entro a polemizar de manera individual con los trabajadores porque esa ese no es el papel de la ministra de trabajo yo lo entiendo ministra pero para generar unas cifras que estaban rodando en redes sociales como que no eran ciertas vale la pena que no las cifras son ciertas porque son públicas si el trabajador decidió acumular su remuneración y en el mes de octubre decidió tomar 12 mil dólares 16 mil dólares es una responsabilidad del trabajador no de la ministra así como hay trabajadores que también acumulan las vacaciones y no deciden tomar las vacaciones que es un tema que va a ser también reglado y ahí quien corresponde el que el que permitió ese tipo de de que sucedan ese tipo la ministra del trabajo me parece que desconoce la realidad de los trabajadores en el país y digo que desconoce porque mientras ella hace una campaña señalando el tema de los salarios dorados en el sector público lo que no dice es que los trabajadores en el sector público que estamos bajo la contratación colectiva estamos congelados durante más de 10 años los sueldos y salarios la gran mayoría de los trabajadores en el sector público por ejemplo estamos en el salario de 561 dólares en el caso del sector público el salario más elevado en las escalas que establece el ministerio del trabajo se encuentra en los cerca de 800 dólares que son para los de equipo pesado por lo tanto venimos a decir que los contratos colectivos son los que le han llevado a la crisis al país evidentemente que es una falacia es una mentira de la ministra que se encuentra desesperada porque la pregunta en relación a la flexibilización laboral que tiene que ver con el trabajo por hora cada vez más tiene menos respaldo es decir el problema no es no está en el tema de la contratación colectiva el problema está en cómo en los sectores de alto rango en los sectores de libre remoción efectivamente se ha hecho de manera abusiva el incremento de salarios en esos sectores particularmente para quienes están en el jerárquico superior la públicosع Politur definitivamente el tema de los sectores del shopper definitivamente el tema en temas de boxは no lo más necesitamos de lo menos nada